bienvenidos a otro episodio de la chelcha señoras y señores hoy tenemos un empresario ingeniero internacional israel israel está con nosotros lo que el tigre está rompiendo yo tú tú eres originalmente de nueva york tú naciste aquí yo nací aquí pero me crié en república dominicana santiago yo también soy de todo yo soy de todo yo soy de camboya de camboya es que es santiago de todo lado de todo lado le va a poner una playa ahora ustedes eso esa guagua se va fuera de comisión es agua esto ha pasado esta semana estoy negativo 200 los yankees agarran con aren boom filmó con los yankees wow felicidades a los yankees ahora el mínimo que todo 25 de una batería nueva fluya tú estás demasiado negativa yo estoy echando gasolina yo creo que tres veces en la semana esa noticia como que salen en uria y en caballo y la gasolina está acá está todo caro no está caro a la vuelta pero para ti no porque yo te vi a ti explotando demasiado cuarto en un casino eso no lo dice el perfecto como como suje ese tema que tú tienes perfecto que se llama x perfecto día perfecto soy le puse el x y tú sabes que porque se vea guau o que ella un 10 perfecto la jeva son números romanos a la vez que es el 5 tú sabes no sabes eso gente de santiago sabe de eso no no ya nació en santiago criado aquí en nueva york ya ok o sea que aquí que le aprendió esos números romanos yo te lo tengo tengo una historia que contarles de ese vídeo yo fui en pandemia a grabar el vídeo entonces el curfew era hasta la 9 había una de la escena que había que hacerlo afuera de noche ustedes ven el vídeo lo último que yo le doy una galleta al chamaco al tigre que me quiere robar vídeo vayan a youtube para ese vídeo israel es real x perfecto entonces esa escena había que hacerlo rápido porque la policía estaban cruzando mucho y yo tenía el carro mío seteado pues tú sabes y había uno montado adentro y no estaba asustado yo tranquilo tranquilo vamos a hacer esto boom grabamos la escena nos fuimos en la entrada del hotel se paran los policías delante de nosotros y nos dice de montes pero yo te dejando que el chofer fluye este callado yo no bajo el cristal ni nada de mi chance comando yo tengo que el aula porque imagino la cotorra que meter el tigre le dice yo vengo del aeropuerto yo dije ande el diablo ahorita va a pensar que tenemos cuarto de gran y yo voy a escritar y que no hablamos español yo pero ese comando yo ya hablé inglés y hablan español ustedes de ahora yo claro que los español tuve que meter la cotorra asesina ya te iban fácilmente yo yo primo veo cansado son las cuatro de la mañana yo no soy de aquí y a ver que levanta a ser temprano termina el vídeo y yo diablo pero no chancian ellos se portan heavy gracias a dios gracias a dios yo no hablo inglés pero estos están en inglés si ya ya te ya iba a tener que sacar una vaina bacana porque yo te voy a decir la verdad te recuerdo cuando no paran cuando venían donde radell oye el tigre como fue que él dijo no me haga daño hablen en dólares aquí aquí hablan en la mina y la mina cerraba a las 12 y ya eran como nosotros no podíamos estar en un pasado de tiempo pero cuando 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 estamos saliendo de la mina silla en el puente ahí no paran fue wey pandaban qué pasó por qué ustedes andan todavía en la carretera yo hice así no yo estaba hablando el muchacho rica era rica 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 todo bien comando comando como usted rica 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 millonario ya olvídate no eso sí tú tienes que darte cuenta que dios existe para todo el mundo cuando algo así pasa porque si tú tienes por ejemplo tú estás haciendo música tú le estás pidiendo a dios dios ayúdame pega me dame la oportunidad como entiende nosotros también comedia dios de una oportunidad eso coyote también que cruce más gente que cruce más gente y mira se le dio la vuelta eso es la oportunidad eso es la oportunidad eso tiene que estar cruzando por cien en verdad oye ahí que está uno atrás del otro al cuarto ahora conoce el negocio de ellos también yo lo bendició a veces yo lo entiendo a ellos porque que la policía ya no gana mucho no gana bien tú entiendes no no yo no sé de eso pero si yo vienen en flow calma calma lo calma lo calma lo jones todo que tú entiendes 1 1 1 le da su su vainita y métame preso yo tengo tío si usted sabe que la cosa está mala para que usted se va a meter ahí porque sabe que están robando y yo vamos a robar todo si a ti te dice wey pues están dando trompa haga tú no te vas por ahí no está difícil los mismos policías dice wey la cosa está mala esto está del diablo yo no voy están jolopeando a ti como ciudadano y tú y el pensado tú y yo ellos me voy a meter a jolopear también coño yo como policía digo no usted no puede estar en la institución porque va a haber menos para mí ve yo controlo este vecindario tú vas a parar mi buque dentro claro y eso es lo que va a pasar a ver a la policía matándose uno al otro sí se están matando pero israel está en el brown también metido a todo lo que da en lo picante porque hizo una canción con moreno y tf adentro no no yo no lo conocía eso fue un hermano que me trajo la música en verdad que que ama de una vez echar al saucy que fue que me lo presentó y yo tenía un tema en mente y se lo enseñaba mucha gente y yo decía antes de presentárselo yo aquí falta alguien entonces la gente que yo le enseñaba los temas yo con escuchar moreno y dije moreno es que falta y los tigres me decían yo no lo veo ahí porque tú sabes que moreno es drill yo 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 no oye y la vamos a romper llévate de mí que la visión ya la tengo ya cuando representé el tema fluido o nítido yo me grabo yo mismo i forgot to tell you guys do you 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 record yourself and you do your no i don't do the beats you know i me engineer myself sometimes yo me grabo yo mismo pero en diario tengo mi gente tú sabes o no me llegas allá sí exacto tú vas a aprender aquí porque aquí un lío también aquí está un lío allá no allá ahora el dinero allá el dinero siempre ha rendido pero el tema tuvo buena aceptación oh yeah spotify charts and uh uh training en puerto rico get out round of applause for that that's good yeah yeah double training que heavy si yo yo creo que así fue que nos conocimos verdad porque tú estaba yeah yo fui al al en el evento de eso be exacto en el evento de eso be yo fui a ver a moreno y ahí fue que te conocí yeah yeah stuff is good have you seen the quality in all his videos eso es lo que me pone triste que este tigre tiene talento tiene calidad tiene todo en todo la un artista completo y la gente tem piripiro pi po 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 pero eso son música eso bien yo creo que la música tiene su 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 baila tiene su fanático tiene su 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 categoría su categoría porque la música para el mundo yo te voy a decir la verdad la música que tú estás haciendo es timeless la gente que no escucha la música mía piensa que yo soy puertorriqueño y yo no yo soy dominio yo soy dominicano siempre tengo que decirle porque que la gente se olvida que diga diga la mayoría de los éxitos de reggaeton importantes los los productores son dominicanos no son no son borricos o sea no es quitarle mérito a los borricos pero ellos hay productores leyenda reggaetonero dominicano en el pueblo en puerto rico babi de puerto rollo soy babi en verdad en verdad hay que ir desde tu búbrico a chobabibodi a los todos ellos tienen que pensar los luis miguel el más duro del mundo de méxico de méxico no era de méxico pero allá fue que lo querían allá fue que lo amaban entonces después con el tiempo dijo wey me voy a ser ciudadano y ve cuando yo me mudé para acá para new york yo en ese tiempo estaba pegado tal y mesías y listo estaba cantando demasiado hardcore para lo que yo así yo dije tengo que hacer eso y hice una canción y como que no me sentí yo y de hoy de todo y lo borré porque estaba teniendo buena aceptación pero lo borré porque no me sentía yo dije yo tengo que venir para acá atrás algo nuevo al público porque todo el mundo puede estar en el mismo lane también alguien tiene que hacer algo diferente alguien tiene que cantar a las mujeres también eso pero yo digo que el estilo de música it can't be like yeah yeah you know you know hay que poner la pistola way a veces yeah sometimes you gotta put the gun right you wanna you wanna give it a new sound exacto y yo creo que ahí que yo vengo y doy mi granito de arena en género tú entiendes el video que tienes que donde tú estás con un drone en el rufo ese fue el disco mutuo el director que lo hizo fue el director de baila ese fue en el rufo mi casa en el apartamento mismo que lo tiramos para allá arriba yo vamos tú tienes un drone vamos grabarlo you know you know it's crazy yeah tú tienes cada canción con un director and it's always the same quality which is dope no it's very good quality very good quality so shout out to those guys because eso le daba a lola a tu trabajo porque muchos tienen que son buenos y tienen una canción buena el video no va con la canción o el video un disparate o el video no está la calidad de la canción tú me entiendes que está todo está todo a nivel so shout out to you for that yeah words 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 i just take my time you know because i like you know what i like i like the fact that como quien dice yo veo yo veo mucho artista que que pueden tener la calidad y no tienen ya muchísimas canciones hechas pero no tienen esa misma esa misma letra que tú tienes la you have song tú me entiendes tú cantas duro cantas bonito y tú me entiendes contigo se puede hacer amor por eso por eso tú estás sentado en este mueble no no yo le llegué por tus sábados para que Israel atrae guap para que lo sienta adentro no yo 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 me concentro mucho en la composición porque eso fue lo primero que me hizo tú sabes entrar en la música la composición entonces porque mi papá era músico también que para descansar wow él estaba una banda de merengue so yo nunca lo vi tocando porque ya yo era mucho más crítico no 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 hay que parar el celular es mío el celular es mío ok estaba concentrado tú sabes wey la sony oye puede ser la ronet no no déjalo ahí déjalo ahí no le paga tranquilo esa parte esta bacana yo estoy contigo porque el tío está aquí, ¿verdad? no está dando guap guap noether y no es nada guap 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 una guap eso va a ser la intro a la siguiente episodio entonces ahí fue conocido el productor mío jazz que es de santiago entonces cuando lo conocí yo pensaba que yo era el más rapero el más rapero yo yo nunca había intentado a entonar ni nada y cuando yo le estaba cantando las canciones me decía entónalo yo yo no sé cantar que tú me estás hablando entónalo que tal vez de cantarlo ok comencé a cantar yo coño pero yo me sueno heavy yo yo sé cantar de rapero yo sé cantar igual que yo en la bañera soné bien y ya no 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 but that's you sound really good hey se puede hacer el amor con el tipo atrás y me gusta tu delivery como en los videos tú me entiendes like se ve que tú ya tienes eso de de artista tú eres un artista loco like se presenta bien estudiando estudiando porque tengo tiempo cuánto tiempo tú tienes cantando tengo ocho nueve años haciendo música nice 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 pero pero trabajando organizado no sé porque tú sabes que tú comienzas lo son estos años produciendo cosas tú mismo y ingeniero o just freestyle con los tigueres y vayos grabando 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 muchas música ya tú estabas grabando hace ocho años no grabándome yo mismo porque yo perdí hace 3 o 4 años pero cuando cuando yo le di yo dije vamos a darle vamos a darle cuando yo le di vamos a darle ¿a quién le dieron? ¿por qué? se me fue la guapa yo le dije a Toby que los raperos de aquí eran así ya tú sabes esta noche la discoteca madura llégale la real ganga bra no se diga nada digo yo güey ¿a dónde es la baile? yo lo creo todo en el sueño lo dijo la obra lo dijo lo dijo la discoteca lo dijo ponte zapatos ¿estás cantando ahí? ¿qué te pasa? ¿tú vas a tallar? porque es como tú no dijiste nada eso es eso es es costumbre de vamos a decir de los códigos de la calle ya los tigres estaban tan paniqueados en un punto de cuando ellos hablaban de porque cualquier cosa decían ¡ja! preso ¿tú ves? ¿tú ves? ¿sabes lo que me haces después de eso? no porque tú sabes que yo y Tommy entramos para la discoteca y tú supiste y ya y se quedaba ahí hay que no a veces no se puede dar tantos detalles porque los códigos después te los cogen y se le quitan con los códigos y quieren coger los méritos de ellos tú supiste tú supiste pero no han dicho nada todavía ¿qué es lo que se sabe? te lo voy a dar entonces la luz dame la luz ahí está yo estudié audio engineer ajá cuando me mudé para acá ya comencé a grabarme yo mismo y aprendé con los números de para acá el tipo se ahorró la funda ahí no yo tenía que pasar porque si no pasaba tenía que pagarlo ya ese es el flow que te dan ya entonces yo en verdad no lo quería hacer pero como lo hice para ver si puedo conseguir alguien que me podía me podía ayudar con la música sí entonces bueno me gradué boom y conseguí un internship con una emisora italiana oh el gran Udemy y te fuiste para Italia no aquí mismo el trabajo el tipo de Udemy el trabajo yo lo hacía de mi casa porque tenía el programa en Pro2 entonces yo fui me contraté con ellos que después de los tres meses tenían que pagarme tú sabes verdad a los tres meses te dijeron hablamos ahorita me decían canté y me fui para atrás grabadera y grabadera entonces ahí le di para allá y ya le di para allá a Pile Trote y dándole como Dios puede y ahora estás rompiendo y eso es lo que está pasando porque yo es gente que no ve en ese pedacito porque tú tienes que invertir tu tiempo primero en ti y todo y tu y tu si tú no te viste en ti nadie más va a invertir en ti nadie va a invertir hay que tener los cojones con mi solo body porque en verdad se va mucho dinero en la música pero para tú consigues alguien que quiere ayudar o sea en inversión lo que sea ellos los primeros que te van a preguntar que esto has hecho tú solo entonces tú no puedes venir con un CD y la mano eso no es nada hay que venir con un catálogo ready que tú has hecho tú solo cuántos videos tú has hecho qué más vida tú has hecho yo chamaquita está poeta vamos a ayudarlo entonces ese es como yo le digo como el profile what's your profile true nice that's nice I'm just glad that you have a como se dice un catálogo es lo que porque tú ya puede hacer un show tú solo cuántas canciones tú tienes tengo pila afuera afuera ahora mismo como 25 wow pero grabada tengo muchas y después que tú usted está engineering yourself tú entiendes que tú encontraste tu sonido ahí claro ahora cuando tú porque eso es otra cosa hay la dicha hay artistas que encuentran su sonido de una vez hay artistas que duran varios años para encontrar su flow donde se sienten cómodos de qué manera de cantarlo la composición y todo eso en pandemia fue que yo comencé a buscar el flow porque yo hacía no freestyle sino como video yo le hacía la versión media como un cover y la gente le gustaba mucho mucho engagement de ahí fue que como que ya me pudo ir mal en la en la en la en la composición que ya a veces ni escribo cuando estoy grabando que como que la doy o sea porque no hay presión oye me está esperando alguien pero últimamente no estoy no estoy escribiendo lo que estoy fluyendo así como oyendo la música y ya eso y le doy para allá que le doy para allá que le doy para allá le doy otro código ahí y no le llegan pero está bien ya he ain't writing he ain't writing he's going off the top le doy para allá está bien he ido dos o tres veces ya super mal es un bobo cuando tú duras mucho sin el gimnasio y le da de nuevo james bond dominicano yo durado tanto que yo nunca he ido yo nunca he ido yo durado tanto que no he ido todavía eso es loco bro yo tú sabes keep it up desde que tú saliste del gimnasio tú te quitaste la camisa delante del espejo no 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 del gimnasio no es el espejo hay tigres que van a tirar esa foto hay tigres que hace un photo session antes de empezar ella no hace ella no hace lo que ella necesita para el vídeo pero se hizo bacanísima y ahora ya viene y hace la silla a la máquina cuatro veces y lo pone en slow motion y un diquito ahí ya la jeva está yendo al gimnasio pero una licra nueva todos los días una licra diferente ahora tengo mis cispas pero está con una barriguita y eso ya anda yo estoy no puedo seguir más lo que tengo que cambiar la forma de comer eso es lo que estoy haciendo no comas mucho arroz ya pero tú parece que siempre ha sido flaco tú nunca fuiste gordo yo comía pila pero qué pasa que yo jugaba baloncesto yo me veía grande a lo que lo que era más grande que yo yo no yo soy el que meten al afao dámele a ese yo llegué a jugar en high school en dios en no sé si te he escuchado la copa claro es un torneo que hacen en rd y sobreviviste de república dominicana entero todos los colegios y fuiste campeón no fuimos campeón pero fuiste a la final que se yo yo si él me dice sí fuimos campeón 1989 no fue campeón pero jugué y fue la televisión y de todo el que gana lo dice alante ganamos ganamos el campeonato en la copa de claro que podemos esperar de ti en los recientes meses que vienen musicalmente pero ahora mismo estamos dando con el filtro y con moreno que estaba fluyendo heavy estamos planeando todo tu sabes estamos en la crisis me la vaina para fluir para allá después del año nuevo voy a tirar tres canciones en un video visualizar like animation oh nice it's gonna have three songs va a tener tres canciones con tres diferentes tipos de flow y ahí para allá le seguimos dando That's dope, man That's dope Señoras y señores Israel is real Look for his music Ya lo que les saben Eso fue la chelcha Chau 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 Chau